Hola hermanos, bienvenidos a otro nuevo video. El video de hoy, el tema es el tag de la prima. Hoy les traigo la presencia de mi prima, Jessica. Hola. Hoy vamos a hacer el tag de la prima. Ya sabemos que es el tag. Vamos a hacerle algunas preguntas sobre mí y sobre ella también y vamos a ver quién responde la mayoría de preguntas correctas. Así que, comenzamos. Pregunta número uno. ¿Cuál es mi nombre completo? Cintia Cristela Alvarado Arias. Ya latinó, ahora yo. Jessica Elena Arias Uribe. Bien. Pregunta número dos. ¿Comida favorita? El espacio. Nada que ver. Mi comida favorita es todo lo relacionado con mariscos. Mi comida favorita es... Las enchiladas. Pregunta número tres. Grupo favorito. ¡Babá! Eso. Y sobre todo la calle de las sirenas. Grupo favorito es... La... Pero yo por ahí recuerdo que su mamá me dijo que... Alfredo se te queda... ¡Ay, no! Me hago un grupo favorito. Pregunta número cuatro. Película favorita. ¡Yupi! Harry Potter y la piedra filosofal. Correcto. ¿Y la mía? Igual. Harry Potter y la piedra filosofal. ¡Harry Potter! Pregunta número cinco. ¿Cuáles son los sacramentos? Los que yo conozco. Es el bautizo. ¡Yupi! La comunión. ¡Yupi! La confirmación. ¡Yupi! El matrimonio. La asunción. Los enfermos. ¡Yupi! Son los únicos que conozco. Faltaron dos porque son siete delante de la iglesia católica, que fue la de la reconciliación y la del sacerdocio. Pregunta número seis. ¿Algún recuerdo de la infancia? No, muchísimo. Pero el que más me acuerdo es cuando nos escapábamos de chiquitas y nos íbamos a comprar nuestras muecas, nuestros escuincles y nos los comíamos escondidas porque nos tenían prohibido comer dulces. Igual tengo muchos recuerdos porque siempre de chiquitas convivíamos mucho. Y siempre recuerdo que quizá veíamos muchas películas o jugábamos con muñecas o armábamos igual canciones y nos creíamos famosas. Pregunta número siete. ¿Qué es para ti la familia? La familia considero que es lo más importante y es la base que nos hace a nosotros formarnos como personas. Ya que si tenemos una familia sólida, pues es más probable que seamos unas personas de bien y sobresalientes. Pregunta número ocho. ¿Qué nos puedes contar acerca de un encuentro personal con Cristo? Pues puede ser cuando en una misa, porque en la misa tendrías completamente y tienes un contacto con Él y más al recibir la Eucaristía. Pregunta número nueve. Cuéntanos acerca del sacramento del matrimonio. Bueno, el sacramento del matrimonio es más importante porque de eso depende la familia que puedas formar en un futuro. Si tú estás consciente del paso que vas a dar y de lo que estás decidiendo con tu pareja, vas a poder tener una familia muy bonita y vas a vivir feliz. Me pregunté sobre los sacramentos y sobre el matrimonio porque hace aproximadamente un mes pues se casó. Por eso yo le invité a que hiciéramos este tag de la prima para que compartiera igual su experiencia de como matrimonio y sobre todo que a todos los jóvenes les invite a que formen una familia sólida y unidades. ¿Qué mensaje les puedes mandar a esos jóvenes que decidan casarse? Primero que nada, tienen que estar muy decididos. Tienen que estar conscientes del paso que van a dar porque no es un juego, es una decisión muy, muy, muy importante porque tu vida va a cambiar a partir de que contraigas el matrimonio. Entonces tienen que ser muy conscientes de lo que van a hacer y no es un juego, es algo real, algo que no solamente se pueden divorciar ya, sino tienen que seguir de ahora en adelante hacia un solo camino. Así con este mensaje que mi prima da a los jóvenes acerca de decir un sí rotundo al sacramento del matrimonio, pues espero que a todos los jóvenes o personas que están escuchando este mensaje, en verdad digan un sí rotundo. Si tienen alguna duda, en la Iglesia Católica nos invitan a unirnos en matrimonio. Todo empezó desde Adán y Eva cuando Dios obviamente creó al hombre a través de la costilla, igual del hombre creó a la mujer y es ahí donde se inició la unión familiar en la Iglesia Católica por si tenían alguna duda. Así que le doy gracias a mi prima Jessica por haber aceptado este mensaje de los estudios. Bueno, gracias por invitarme, primita. Les agradezco por mirar nuevamente mis videos. Como siempre les pido que me ayuden con su like, compartan y suscríbanse. Y si se suscriben van a ver una campanita, el cual les digo que la activen para que cada vez que subo un video puedan llegar las notificaciones. Sin más que nada decirles, que Dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Chao.